Bienvenidas al primer programa de la comunidad judía, dirigido especialmente a incrementar el bienestar de las reinas de la casa. Acompáñanos y hablemos de nutrición, salud, imagen personal, autoestima y muchos temas más. Esto es 60 Plus. Bienvenidas a otro programa más de 60 Plus. Ahora vamos a tener un panel para discutir sobre los retos que nos enfrentamos en el desarrollo profesional como mujeres en la comunidad. Raquel Chabot nos va a hacer el favor de moderar esta sesión. Hola, mucho gusto. Bienvenidas todas. Para mí es un placer, un gusto y un honor estar junto a estas cuatro mujeres. Me gustaría empezar con Sara, Sara Fasja de Elman. Sara, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Soy Sara Fasja de Elman. Bueno, yo hoy en día me dedico a la psicoterapia y me dedico a dar clases también. Y doy talleres de autoconocimiento a través del cine, que fue mi tesis doctoral. Y este, pues básicamente es eso. Bienvenida. Gracias. Estela Betech de Azkenazi. Estela, un gusto. Estela, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí. Bueno, yo hoy en día, pues doy clases de literatura, de Torah, talleres de creación literaria, básicamente. Eso es lo que hago. Y escribo. Me gusta escribir. Sari Cohen de Chamós. Sari Cohen de Chamós. Yo estuve ahorita, actualmente, trabajando en Mayana Jaim como apoyo, en asistencia social, en publicidad, en imagen y en Tutora TV. Y René Dayan de Chabot. Hola. Es un gusto, un privilegio estar aquí acompañada de gente tan cercana y tan querida. Se vale el comercial. Dos consuegras, una amiga y una hija. Y yo me dedico, soy directora de Tribuna Israelita, que es la institución de la Comunidad Judía de México, que combate el antisemitismo y establece las relaciones con los distintos sectores de la sociedad. También participo en el Consejo de la Comunidad Maguen David. Gracias. Bueno, bienvenidas. Empezamos. Me gustaría que las cuatro nos dijeran, a lo largo de su carrera profesional, personal, todo lo que han vivido estos años, cuáles son los retos y dificultades que han sobrepasado ustedes. ¿Con quién empezamos? ¿Estela? Bueno, los retos. Yo soy hija, mi papá fue rabino, mi papá fue el jajamitz halvetech. Que en paz descansé. Desde muy niña en casa aprendí lo que es estudiar, pero así como dice Sara, no porque me enseñaron, sino porque lo veía. Y que viva mi mamá 120 años. Ella es una mujer autodidacta totalmente, que siempre ha estudiado historia, geografía, Torah, todo. Entonces cuando llegamos a México, fue un tiempo, fue una sociedad distinta, un modo de ver la vida totalmente diferente. Y entré a la Monte Sinai, que no es una escuela religiosa, y a partir de ahí tuve unas ganas, como un impulso muy grande por estudiar. Cuando terminé la prepa, obviamente mi papá, que en paz descanse, que era un rabino, pues no quería que yo estudiara, menos en la universidad. Estoy hablando del año 1972, que era, pues, muy difícil, mucho menos para una mujer, que una muchachita que es religiosa, ¿no? Entonces el reto fue entrar a la universidad. Quería mucho estudiar, no lo van a creer, pero quería estudiar teatro. Pero imagínense ustedes de dar y decirle a mi papá que yo quiero estudiar teatro, y teatro en la UNAM, pues mucho menos. Entonces me fui a la Universidad Nahuac, y busqué qué carrera humanitaria podía tomar, y ahí encontré psicología. Obviamente no tenía yo el apoyo de mi papá, porque él tenía, no eran momentos para... Otras creencias. Otras creencias. Entonces, afortunadamente, el rector de la Universidad Nahuac, el doctor, el padre, el padre Pardo, me dio una beca. Y comencé a estudiar psicología. Me apasionó, me apasionó. Afortunadamente seguí estudiando psicología. Este fue un reto muy grande para mí. Y luego, por circunstancias de la vida, no concluí mi carrera, pero ya siendo madre de cuatro hijos, decidí estudiar letras. Porque me gusta escribir, me gusta leer. Y decidí estudiar letras. Se acababa de formar la Universidad Nahuac. Y fue un gran reto, porque ser madre y estudiar al mismo tiempo no es nada fácil, y más en la familia de la que provengo. Afortunadamente, terminé mi carrera. Me tomó muchos años terminarla. Y me sentí muy plena por haber terminado esto. Pero el reto mayor para mí, actualmente, es el estudio de la Torah. Me he dedicado en los últimos diez años, un poco más, a estudiar Torah. Y para mí es la savia vital. Alguna vez me preguntaba René, hace muchos años, René, mi amiga, me preguntaba, Estela, ¿cómo puedes combinar tu carrera con tu modo de vida? Entonces yo me acuerdo que le contesté, le dije, René, la Torah es el árbol. Todas las demás ciencias son las hojas. De ahí se nutre todo. La filosofía, la medicina, el arquitecto, todo está dentro de la Torah. Y este es mi reto mayor y mi máximo, mi máximo, mi máxima plenitud. ¿Cómo aceptó tu papá que estudiaras? Fue muy difícil. Mi papá me dejó de hablar tres meses. Y para mí era un dolor muy fuerte. Yo amaba a mi papá muchísimo, como cada uno de nosotros. Beratesh vi ama a su papá. Y fue un reto muy difícil. Pero cuando él vio que no era... Tan malo como pensaba. No, sí, que no era tan malo y que yo entendía cuáles son mis lineamientos como mujer judía, ortodoxa, ortodoxa judía. Cuando dos años después, o año y medio, me comprometí, me iba a casar, se me quedó viendo y me dijo, ¿y vas a dejar la carrera? Entonces eso quiso decir que al final estaba contento de que yo estudiara. ¿Tu mamá también? Sí, porque ahí sí, como le decía a René ayer, yo nunca quise ser maestra. Mi papá era maestro, mi mamá, que viva 120 años, maestra. Mi hermana Shula, maestra. Mi hermano Gabriel. O sea, toda mi familia era maestro. Entonces yo no quería ser maestra. Pero Susana Portman, que en paz descanse, casi casi terminando la carrera que me duró como 12 años terminar mi carrera de literatura. Porque tuviste a tus hijos. Sí, en el Inter, yo me inscribí embarazada de Jacobo, mi hijo, que es mi cuarto hijo. Y mi mamá me hacía favor de cuidármelo. Iba nada más dos veces a la semana a la universidad. Y me metí solamente a dos materias por semestre. Mi mamá me hacía favor de cuidarme a Jacobo. Y luego en el Inter me embaracé de Judith y dejé la carrera cuatro años. Porque lo fundamental era ver que Judith ya entrara al kinder. Luego retomé la carrera. Sí la hice mucho, mucho, mucho tiempo. Pero pues todo lo que aprendes es un plus. Tiene más satisfacción, ¿no? Es un plus muy grande. Es un plus muy grande. Todo lo que aprendes en la vida es un plus enorme, enorme. Sara, tú, ¿cuáles son los retos y dificultades que pasaste? Bueno, mi papá sí tenía la idea de que todos estudiáramos una carrera. Pero luego se empezó a panicar conmigo. Que si a esta universidad no le gustó, que el camino está feo. Y luego dije psicología. Y dijo, no, 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 que se divorcien, estudian psicología. Y hasta que dije, bueno, pedagogía le va a gustar. Dijo, ay, sí, con niños. Pues qué padre, ¿no? Entonces me metí a las Américas a estudiar pedagogía. Pero cuando terminé, ya casada, estudié las materias que me faltaban para entrar de lleno a la psicología. Y también fue difícil. Bueno, mi papá también, antes de casarme, me preguntó. Me dijo, de veras no vas a dejar la carrera, ¿verdad? Ahora que te casas. Le digo, no, ¿cómo crees? Y sí seguía haciendo la carrera. Fui teniendo a mis hijos y tomaba dos materias o tres materias. Mi marido es muy exigente. Libanés, al fin. Libanés, mexicano. Entonces, es doble. Y me decía, haz lo que quieras, pero lo primero es lo primero. Y claro que se refería a la casa y a los niños. Y a mí me encantaba criar a los niños, de hecho. Y entonces iba tomando de a poquitos. Iba escogiendo horarios que no molestaran cuando estaban mis hijos en sus clases y todo eso. Y creo que para mí uno de los retos más importantes fue poder no sentir esa culpa cuando me sentaba a estudiar. Poder hacer las cosas de manera que no me estorbaran como mamá. Me acuerdo que escribía mi tesis de la licenciatura cuando Charlie, mi segundo, estaba bebé. Y no dormía nada. Entonces, empezaba yo a escribir. ¿Te quedabas dormido? No. Y él se despertaba a los cinco minutos y me daba un coraje. Y luego me sentía tan culpable. Entonces, lo apapachaba. Esas partes fueron muy difíciles y pues finalmente me fui acomodando a las edades de mis hijos para entrar a la maestría, para entrar a la logoterapia, para entrar al doctorado. Todo fue como ya muy bien. Ese para mí también fue un gran reto, ¿no? Poder acomodar mis estudios y mi trabajo a las actividades de los niños y a las etapas que ellos iban pasando. Creo que para mí eso fue lo más difícil. El nivelar lo profesional y lo personal. El encontrar el equilibrio. Sí, sí, sí. Que creo que sí lo fui encontrando, pero sí es, te tensa muchísimo, ¿no? El pensar, ¿qué hago? Tenía que dar terapias. Decía, bueno, regresando del depo, regresamos a las siete, lo tomo siete y media, ocho y media, regresó corriendo. Y todas esas cosas sí me tensaban mucho, pero al final de cuentas estaba yo muy contenta. Y para mí fue muy bueno ver que a mi marido le dio orgullo, finalmente le daba orgullo lo que hacía. Y a mis hijos también. Y hoy en día, pues más todavía, porque saben que no tienen una mamá que está esperando ahí, que a ver a qué horas me vienen a ver, que siempre estoy ocupada, ¿no? Y eso, ya con el nido vacío y todo eso, y más que mi hija vive en España, pues para mí ha sido muy bueno, ¿no? El hecho de tener algo que me apasiona y que me ocupa, sí, sí. ¿Tú, Sari? Para mí sí fue una educación donde yo sí absorbí de mi papá mucha intelectualidad. Como que la familia era muy intelectual, siempre me llamó la atención la lectura, siempre compartía con él los libros. Cuando salí de la escuela me apoyó, entré a la náhuac, pero si a los seis meses me casé, me salí de la universidad, y sí hay que empezar a criar los hijos. En un momento que dices, bueno, ahora que estudio, me meto a estudiar diseño de modas, pero digo, eso no me llena, eso no me da nada, quiero algo más profundo. Y una amiga me dijo, no, ven, te vamos a estudiar desarrollo humano. Nos fuimos a desarrollar, yo, rollo humano, yo estaba fascinada. De ahí empezamos con, con este, con ciencias de la educación. Sí me costaba trabajo con mis hijos, Alexander, el chiquito, estaba chiquito, entonces hay que, mis horarios, como que intercalarlos para poder estar. A mi esposo le costaba trabajo, como dices, Jalevi, árabe, mexicano, no es fácil. Pero sí me apoyó y empezamos a, empecé con esto, ¿no? En ciencias de la educación, de ahí sí quería ser una maestría en psicología, pero ahí sí otra vez el tema de que, no, la psicología te mueve la cabeza y no te vayas a divorciar y era más problema. Dije, no, aquí lo dejo, me fui a la Ibero, a una especialidad en psicología educativa, ya me fui más a la educación. Y sí, sí, siempre fue el, pero también era un ejemplo a mis hijos, se puede hacer más. Yo llegaba a la Ibero y decía, esto, qué bárbaro. Yo me llenaba de verle la universidad, pero mis hijos van a venir acá. Bueno, hasta que se me hizo con mi hijo, el más chico, que hizo su carrera de arquitectura. No fue la consejera, es el chiquito, ese joven hizo su carrera en la Ibero y para mí fue mucha satisfacción, ¿no? Y hasta ellos ahorita me ven y como que es un ejemplo saber que estoy preparada, que me sigue gustando estudiar, sigo estudiando, pero sí el reto de la casa, el parámetro, quién lo pone, hasta dónde cumples, o tú, o tu familia, o tu esposo, ¿no? Para mí, yo creo que lo he cumplido bien y pues sí ha sido un reto, porque cada vez quiere uno más, pero gracias a Dios que lo he logrado y he conseguido el apoyo. Perdón, yo te quería añadir una cosa, hablando de las mamás, de la importancia, sí quería también enfatizar que mi mamá estudió toda su vida y bueno, ya la jalé yo que hiciera la licenciatura después que yo, que hiciera la maestría y el doctorado conmigo, pero creo que esa es una de las cosas más inspiradoras para las hijas y para los hijos. Los hijos como que ya lo das por hecho, pero las hijas sí les entra este motor cuando ven que la mamá tiene esta curiosidad y este motorcito. Sari, ¿no crees que también, yo siento que hay algo de genes, siento que en la familia Cohen había algo de intelectualidad, toda la vida lo vimos con todo, entonces como que yo siento que también lo absorbes, de que lo ves, pero no todos los hermanos son iguales, pero también yo creo que algo lo traes. Sí, es adquirido y es heredado, yo creo. Sí, pues, porque te llaman. Uno de mis recuerdos de chiquitita, realmente de niña muy chiquita, es que mi papá, que en paz descanse, llegó a la casa con un libro y así forrado con papel, como de los que forran el pan, ya saben, de esos papeles rugosos, no sé qué. Y entonces nada más tenía tres caracteres en hebreo, la jet, la jet, la N y la B, jet, nunbet, y lo puso en la mesa, en casa, y estaba mi hermano mayor, mi hermano Mosha, mi hermana Shula, y yo chiquitita, nos trajo ese libro de regalo y nos dijo, a ver, adivinen qué les traje. Y obviamente yo no sabía para nada, y mis hermanos tampoco pudieron descifrar. No me acuerdo si mi hermano mayor pudo descifrar, pero era un libro de poesía de Haim Nachman Bialik. O sea, mi papá, que era un estudioso extraordinario de la Torah, que de verdad sabía la Torah, toda la Biblia, de memoria, de memoria completa, también tenía esta, en la ocasión, a la apertura a ver a un escritor como Haim Nachman Bialik, y yo sé por qué, porque Haim Nachman Bialik escribió acerca del Matmid, de la persona que estudia, como de Labrieg, y escribía poesías preciosísimas. Entonces, viendo eso, y viendo a mi mamá estudiando todo, como dice Sara, esto sí está en los genes, pero también está, por supuesto, en tu entorno familiar. Yo veía a mi mamá estudiar día y noche, después, claro, dejó la geografía, la historia, todo, y se abocó completamente a los libros de Torah. Y dio durante treinta y tantos años, todos los días, clases, y forjó desde niños, los domingos iba, es increíble, pero los domingos ya tenían un bochito, un Volkswagen, iba todos los domingos a las siete de la mañana a recoger a los niños de Tecamachalco, los llevaba a Share Shalom, y les enseñaba Tehilim. Y muchos niños se hicieron rabinos, es increíble, o sea, cumplieron y se hicieron, entonces, todo esto es mucho compromiso, porque, y mucha enseñanza, y mucha esperanza de ver esto en casa, de que lo tengas ahí, que te lo dio una encharola de plata, el estudio que es algo tan maravilloso. Mucha responsabilidad también, ¿no? A mí nunca, nunca me pidieron. No, responsabilidad de que si ellos lo lograron, de tú querer también lograrlo, de ser como ellos. Yo creo que tienes razón, eso es como algo, como los admiras y los quieres tanto. Entonces, por supuesto que quieres llegar a hacer, a aprender y a saber y a ser, ¿no? Como ellos. Claro. A mí me faltó decir algo acerca de mi esposo. Mi esposo es más moderno, o sea, y él me apoyó muchísimo en la carrera de letras. Él me conoció estudiando en la Ibero, perdón, en la NAWAC, psicología. Él me conoció estudiando psicología en la NAWAC, y él me apoyó cuando muchos años después quise estudiar letras. Digo, no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Pero, pero sí. Bueno, ahí no tuviste la dificultad de también pelear con el marido. Pero a mí no me pasaba lo de Sara. Bueno, dijo que no. A mí no me pasaba lo de Sara. No, sobre el desarrollo, por otras cosas. Bueno, yo digo en el área educativa. Pero, ¿sabes qué? Yo cuidaba mucho de no, y es que es algo interior. Te cuidas mucho de no, de no faltar en las cosas de la casa. Entonces, yo me quedaba muchas veces de 12 de la noche a 6 de la mañana haciendo los trabajos de la universidad. No quería quitarle a mi familia ese tiempo. Pero si les preguntas a mis hijas, te van a decir, no, mamá, te faltó estar más con nosotros. Yo digo que sí. Vamos a preguntarles. Yo las estoy escuchando y se me han movido muchas cosas, la verdad. Y, bueno, mi historia fue muy distinta a la de ustedes, porque yo me casé muy grande para los estándares de la época en que yo era joven. Entonces, pues, tuve la oportunidad de ir a la universidad. O sea, las escuchaba de si los papás impulsaron o no lo impulsaron. Yo me acuerdo que mi mamá, yo era muy chica y siempre me compraba libros. Y, obviamente, ella me inculcó el gusto por la lectura definitivo. Y cuando terminé la prepa, que yo no sabía si iba a terminar prepa, o sea, como que lo lógico era que a los 17 te ibas a casar. Y, pues, no me casé. Mi papá llegó y me dijo, vas a estudiar filosofía y letras. Porque era una carrera como apropiada para una mujer. Pero, no, no era para mí. Estudié comunicación, terminé la carrera, trabajé, empecé a trabajar y luego me casé. Y cuando estaba recién casada, un día llegó mi esposo a la casa y yo estaba en bata, bañada, sin peinar, sin pintar, y agarró y me dijo, ponte a hacer algo. O sea, él vio que yo estaba, la verdad, ahí mal. Y, pues, ahí firmó su sentencia. Entonces, tomé la palabra y me dediqué a trabajar. Empecé a trabajar en la comunidad. Luego tuve mis hijos. Cuando tuve mis hijos, y entré a trabajar a tribuna israelita, ya no en un puesto mucho más abajo. Y era, pues, coincido con ustedes, el desafío de no sentir esa culpa, de estar haciendo algo que te causa tanto placer, que te llena tanto, y sentir que los estás dejando de lado. Y tú decías que tu hijo se despertaba en la noche. Yo ya quería que se durmieran para poderme a leer. Y eso te hace sentir culpable, porque es como decir, ¿en dónde estoy fallando? Que no puedo cumplir con las dos partes. Luego estudié una maestría. Mi hermana me ayudaba llevándose a los niños al deportivo. Pero creo que a mí lo que me está moviendo mucho ahorita, que las escuché a ustedes y que me veo reflejada en muchas de sus palabras, es eso de que, ¿por qué la mujer tiene que sentir eso? O sea, ya sé que, ya sé, ya lo sé, pero es como muy fuerte. O sea, yo sí muchas veces decía, y eso que, la verdad, yo no me puedo quejar, o sea, yo en Marcos he encontrado un apoyo incondicional, y es más, no solo un apoyo, un impulso, yo creo que parte de lo que he logrado profesionalmente ha sido por él. Pero, pues, a uno le toca todo. Toda la responsabilidad. Todo, pero por otra parte te toca, y luego lo piensas, que, pues, es muy enriquecedor también, porque es para mí, ¿no? O sea, porque dices, aunque sea el súper, que es otra responsabilidad, los hijos, todo, pero son cosas que te nutren, ¿no? Entonces, lograr el equilibrio para mí es lo más importante, y no sentirte culpable. Y tú decías, Sara, marcar el ejemplo a tus hijos. Yo eso creo que los hijos sientan que tienen a alguien que no les falló en lo emocional, en lo sentimental, en el cariño, que ahí están, pero que también tienen otra parte para dan. Y ahora que está uno en otra etapa, y que tienes a los nietos, y que llegan los nietos, y te preguntan, ¿y tú qué haces? Y que dicen, ay, es importante, pues, te da, la verdad, te da mucho orgullo. Y que te vean importante, y que te vean que pueden confiar en ti, porque eso les da confianza cuando te ven bien. Y al fin y al cabo, la mamá es la mamá, ¿no? La mamá es la mamá. Ahora, han tenido muchos retos y dificultades, pero también han tenido satisfacciones. Lógico, por eso lo hacemos también, ¿no? Yo creo, ¿qué opinas? Es un crecimiento, o sea, sentirte que estás haciendo algo, y mira, tú no lo puedes entender porque naciste en una generación donde las cosas son diferentes, pero nosotros sí sabemos lo que era. Que, bueno, yo era la primera que estudiaba en mi familia, y era como, me acuerdo que yo tenía una vecina ya cuando estaba casada, y yo decía, me está viendo con ojos feos porque me voy a trabajar. Era como que, tú hablabas de que si se van a divorciar, no sé, es como que hacías algo malo, como que estabas haciendo algo que era incorrecto porque no era el lugar de la mujer, en especial en nuestra comunidad. Y ahora sí lo ves en retrospectiva, pues, ¿cómo ha cambiado las cosas? Ya todas las mujeres estudian, trabajan, apoyan a sus maridos, hay un crecimiento individual y de pareja, y creo que eso es muy enriquecedor para uno personalmente, para la familia y para la comunidad, la sociedad en general. Entonces, si hay una generación que nos tocó más trabajo, bueno, tú empezaste a estudiar antes, a trabajar, pero que costó más trabajo desafiar todas esas creencias de la comunidad, de la gente. Por supuesto. O sea, yo creo que si yo le hubieras preguntado a mi papá o a mi mamá cuando yo iba a la universidad, ellos que hubieran querido, pues hubieran querido verme casada, no me hubieran querido ver estudiando en la universidad, pero pues... Sí, pero hoy en retrospectiva lo ven y no creo que prefieran que vayas al caré. O sea, prefieren que seas la mujer que eres hoy en día. Quiero comentar una experiencia. Cuando Raquel era niña, yo un día le dije, Raquel, cuando tú seas grande, vas a ir a la universidad, vas a estudiar, vas a trabajar. Y ella me contestó, no, yo lo que quiero hacer es ir a la tanda, tomar café y fumar. Es que ella ve a mis hermanas o ve a mi mamá que juegan a sus tandas y están felices. Ni hago tanda ni fumo, no. Mi mamá trabajó muchísimos años, mis hermanas trabajan, o sea, todo alrededor es otra cosa. Y yo siempre pensaba que el tiempo que uno le roba a los hijos para esa parte, la que no estudia y la que no trabaja también se lo roba. En clases de gimnasia, en el salón, en lo que fuera. Pero no es robar porque se los recompensas con más... Eso sí. Pero la culpa no es eso. La culpa, eso es lo peor. Y es más culpa tuya que lo que sintieron tus hijos, yo creo, espero. Se acostumbran a ese tipo de vida. Ahora, las mujeres también se pueden realizar en otros ámbitos, ¿no? Como que cada quien... Sí, sí, no hay reglas. Se realiza y sea feliz y hace lo que quiera. Pues qué bueno, ¿no? Que no viva diciendo, chin, lo quiero hacer y no puedo. Eso es lo importante. Pero pensando en lo que dice René, yo tengo cuatro mujeres. Mi hija Olga, que es la segunda, me acuerdo que desde muy chiquitita me miraba cuando yo estaba estudiando y me decía, la universidad es la adversidad. Así me decía, es la adversidad. Y ella... Se daba en la torre. Pero ella, ¿sabes qué? Ella terminó dos carreras. Ajá. Dos carreras, imagínate. O sea, este lenguaje no pronunciado que se va dando, ¿no? Todas mis hijas afortunadamente estudiaron, son mujeres que trabajan, que están felices con lo que hacen. Entonces, ¿qué es lo importante? Tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo importante? Sí, son retos, son dificultades. Y muchas veces, como tú dices, René, en ese tiempo, no es el tiempo que nació Olga o que nació Raquel. Yo estoy hablando de 1972, cuando yo entré a la Nahuac. Y una, o sea, en una comunidad tan cerrada, tan religiosa, era algo impensable, ¿no? Pero qué afortunada que nuestras niñas, que tu hija está aquí entrevistándote. Sí, es un privilegio. Tú no era. ¿Qué opinan? ¿Podríamos hacer esto mismo con las hijas de todas y ya ver qué ellos, cómo lo vivieron? Bueno, podríamos hacerlo con Ale Consum. Claro, por cuanto era. Pero lo podríamos hacer y que opinaran qué es lo que estaría precioso. ¿Qué es lo que estaría precioso? Un salón, un pan, un pan en el madre. Estaría precioso. Sí. Pero yo creo que también nosotros, por ese mismo lenguaje interno que tenemos, proveímos, proveímos, le dimos a nuestras hijas las herramientas, ya sea con los libros que les comprábamos o los cuentos que les leíamos o solamente por vernos. Con verte. Exactamente. Solamente por vernos. Yo creo que eso es grande. Sí, habría que preguntarles a las jóvenes si ellas sienten esa culpa que aquí todas compartimos de hacer algo con su vida además de la familia. A lo mejor ya cambió eso pero estaría importante preguntarse. Sería interesante saberlo. Sara, ¿qué satisfacciones has tenido a lo largo de tu vida? Estás hablando... De las dos. Ah, ok. La vida profesional. Profesional y personal. Profesional. Este, pues muchas en el aspecto de la psicoterapia cuando he logrado pues ayudar a la gente el dar clases también me da muchísima satisfacción ver que de alguna manera se promueve la curiosidad que creo que es muy importante este, el anhelo de saber y este y aparte pues sí la satisfacción de que puedo hacer algo yo con mi vida que no depende de nadie más es lo que yo me he forjado a través de todo lo que he trabajado y eso me da una gran satisfacción y es independiente de todo si todo está relacionado porque también mis hijos de alguna manera han participado con su interés mi marido mi mamá este mis amigas si está todo eso pero bien a bien es algo mío que yo me forjé y que hoy en día me da pues un sostén de de independencia donde no necesito molestar a nadie ni interferir en la vida de nadie porque yo estoy en en lo mío suena como muy egoísta pero es que a la vez que tú te que tú te alimentas y tú te nutres pues sí estás nutriendo a los demás a los que te rodean porque porque estás más llena sentir que no eres dependiente de nadie no eres dependiente pero además tienes mucho más que dar cuando tú estás llena y que no necesariamente tiene que ser una carrera porque parecería que yo me acuerdo que en la universidad me encontré una chava que me decía cuánto para tener el maldito diploma en la pared porque ahora ya no puedes y no lo tienes y yo digo es que no es el diploma en la pared y no tiene que ser una carrera tiene que ser algo que te alimente o que te haga sentir plena totalmente Estela tú qué satisfacciones has tenido a lo largo de tu vida mi familia como primero estoy muy orgullosa muy 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 agradecida bendito Hashem por mis hijos por mi esposo mi familia estoy muy muy agradecida a Dios por venir de donde vengo de mis padres amo a la familia de mi marido son gente maravillosa realmente distinguida y maravillosa y en el plano profesional que podríamos decir profesional les decía hace rato que yo no quería ser maestra entonces Susana Portman que en paz descanse me dijo Estela una vez escuchó que yo daba no sé qué digo una cosa y me dijo te vayas a la hebraica y ahí estuve algunos años una de las satisfacciones más grandes es que cuando acababa el curso pues nos calificaban a los maestros y me acuerdo de comentarios como yo espero los jueves para entrar a la clase de Estela entonces eso me dio mucha alegría dentro en mi corazón y cuando ya no seguí trabajando en la hebraica y ya lo quise hacer de manera personal privada también mis alumnas preciosas que tengo a lo largo de muchos años me mandan un recadito o que me dicen que les sirvió esto sobre todo cosas de de Torah o de literatura y todo todo esto es muy 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 gratificante una vez escribí una obra una obra pequeñita de teatro que se llama El Inmigrante y yo vivo yo vivo en el mismo lugar este pues fácil 41 años en la misma casa en la misma casa en el mismo o sea en mi misma casa en la misma cerrada y cuando escribí esa obra de teatro me la pidieron y un vecino que no tenía nada que ver pero nada que ver con nosotros apenas si nos saludábamos Miguel Sacal tomó este tomó el papel de esa obra de teatro y era obviamente era una obra donde hablaba casi casi de la de la de la vida de mis padres de emigrar de emigrar de emigrar porque al nacer en Israel pues emigramos a México y entonces ahí y él él hizo el papel de una manera extraordinaria lo 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 presentaron en el deportivo y se puso la kippah él no es religioso se puso la kippah y dice que que él pegaba toda la obra de teatro en la pared y iba estudiando y sintiendo lo que es ser un judío ortodoxo y que esto le dio una gran 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 apoyo en su vida en su le cambió la vida eso es eso te llenó me llenó muchísimo mira esto fue hace mucho muchos años que que se dio eso pero él él hasta ahorita somos su esposa Tere y él y Víctor y yo muy amigos porque él vivió el papel sintió el papel cambió el cambió su estructura interna el ver más allá eso es una gran gracias sí una gran satisfacción ahora hay varias satisfacciones pero cómo lograr un equilibrio familiar y un equilibrio personal un equilibrio familiar y estar también plena personalmente y profesionalmente yo te digo los parámetros ¿no? ¿quién va a marcar los parámetros? nada más lo haces pensando que lo estás haciendo bien pero ellos ¿qué opinan ellos? es desgastante pero mis hijos y mi esposo ¿y qué opinan ellos? pero yo siento tú no sé cómo lo ves que yo hago lo mejor que puedo con las dos cosas yo creo que lo que dices es real y creo que está como vinculado con lo que tú decías que uno es la que se tiene que sentir bien con lo que uno está haciendo y no sólo en tu papel de madre y profesionista sino yo creo que en todas las cosas que te rodean en la vida porque a final de cuentas lo que importa más en todo es que uno esté bien y que uno se sienta bien entonces si uno nada más está pensando cómo lo ven los demás pues siempre va a haber gente que no te vea bien entonces bueno yo tranquilamente podría decir que no pude equilibrar ellos yo no sé yo y lo he comentado muchas veces que yo me siento igual de culpable ahorita que soy abuela que cuando era madre joven o sea cuando tengo que salir de viaje procuro de que siempre haya comida que todos puedan venir o sea yo no he logrado superar ese tema de la culpa pero también porque nos gusta que se vean porque nos gusta tenerlos no no el sentimiento de culpa de no estar presente sí o sea yo cuando ellos eran chicos y si me iba a ir de viaje les dejaba recaditos en la maleta en los papelitos o sea como que tenía mucho esa necesidad de que ellos no se les olvidara que soy su mamá y que los quiero y que estoy ahí para ellos aunque físicamente en ese momento no estudiar pero siento que en el momento que estamos damos lo mejor que podemos no es que no estamos cansadas o no en este momento yo lo quiero disfrutar y voy a dar lo mejor de mí y quiero estar con ustedes cuando no claro que te la pierdes pero tratas decía Alejandro Uniquel que fue un querido maestro decía que la gente no quiere dar una mala respuesta que la gente por lo general quiere dar su mejor respuesta y yo creo que sí tiene que ver mucho con esto que dices nadie quiere ser mala mamá queremos ser buenas mamás buenas profesionistas buenas esposas a veces se va así como demasiado al extremo como queremos ser Wonder Woman todo perfecto etcétera pero pero sí en realidad yo creo que hemos tratado de dar nuestras mejores respuestas ¿no? ahora ¿cómo ven a la mujer antes y a la mujer ahora? ha cambiado mucho desde de todos sus retos y sus dificultades ¿qué le dicen a la mujer de ahora? ustedes que ya vivieron todos estos retos esas satisfacciones ¿qué le dicen? ¿quién? la que sea fíjate que ay perdón perdón bueno tuve una alumna que estaba embarazada y y tuvo su bebé y siguió la maestría y después me dijo ¿qué hago? quiero tener otro hijo pero también quiero hacer otras cosas del estudio le decía yo haz lo que te toca hacer ahorita en tu vida personal y y vas a tener tiempo de hacer lo demás entonces creo que creo que esta es la mejor manera ¿no? ¿qué qué le puede uno decir a a las a las chavitas es no hagas nada que te haga sentir mal contigo misma en el momento que tengas que vivir algo vívelo te puedes esforzar por hacer todo lo demás pero no hay que comerse el mundo en un ratito yo creo que hay más tiempo que vida hay tiempo para todos sí yo creo que es como tener las prioridades presentes ¿no? en este momento voy a tener mis hijos los voy a educar y el tiempo que tenga voy a estudiar y el rato que tenga más tiempo lo voy a hacer pero saber equilibrar eso no no tener prioridades y saber qué es lo que te toca en este momento no lo veo así sí porque además los hijos crecen muy rápido y en lo que volteas ya ya se te fue la vida ¿no? entonces así es que no te arrepientas el día de mañana de lo que pudiste haber hecho y no lo hiciste y ahorita es un tiempo con una modernidad muy distinta a la que nosotros vivimos que aprovechen que aprovechen que aprovechen poder estudiar que aprovechen o más bueno si no quieren estudiar pero que se que se sientan plenas en su desarrollo ¿no? y que tengan esa paz interior que busquen la paz interior que no se golpeen a sí mismas porque por diferentes circunstancias ¿no? que tengan esa paz interior que se sientan bien con ellas mismas porque finalmente es un poco lo que decía Sara ¿no? que que esa es la forma en que mejor podemos dar y podremos nutrir ¿no? a la familia ¿no? es eso y la verdad es que ellas tienen muchísimas más oportunidades que las que nosotros tuvimos y si nos sentimos tan plenas con lo que estamos haciendo y tan bendecidas por Akadosh Baruj Hu por lo que estamos haciendo entonces es que aprovechen esos espacios que se les abren o sea por supuesto que sabemos que hay una Shgaha Pratit que Dios es el que te va llevando y todo esto ¿no? pero ahorita se han abierto tantas posibilidades y tantos caminos para las mujeres que maravilloso que maravilloso es eso ¿no? y que encuentren paz en lo que están haciendo que se sientan contentas con lo que están haciendo porque las dos cosas tanto por supuesto que los hijos y la familia es es nuestra savia nuestra savia interior no hay otra cosa más más maravillosa que la verdad es que podríamos estar aquí horas y horas y horas pero tenemos que terminar este la verdad las cuatro son un ejemplo creo que ha sido muy satisfactoria esta plática nos ha dejado mucho y por último quiero que cada una de ustedes me digan una palabra como quisiera ser recordada una palabra no estaba en el no, no estaba en el guión en el guión pero yo diría perdón que tomen yo quisiera que me recordaran como una buena persona eso es lo que quiero que me recuerden como una buena persona tú Sara amorosa podría ser comprensiva iba a decir amorosa Sara y comprensiva no, yo pienso que como una buena persona perdón yo no escuché comprensiva como comprensiva y ella una buena persona también un buen hombre sí muchísimas gracias a las cuatro de verdad ha sido un placer y un honor entrevistarlas escucharnos sí muchas gracias 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 a ustedes desde hace muchos años y nunca habíamos platicado de esto hemos hablado de muchas cosas pero hubieron huequitos ahí gracias una plática muy interesante muchas gracias de verdad gracias por estar aquí gracias por acompañarnos gracias gracias queda pendiente la plática con las hijas estaríamos maravilloso gracias gracias gracias